Música Este es DJ Nene, representando el Junte de DJs Parte 2, especialmente para la gente de alto calibre TV, aquí le dejo al corillo, especialmente el Pia Santo por aquí. Ya tú sabes, DJ Benny Blanco En el party de Junte con DJ Nene DJ Raymond, DJ Topic, DJ Jonathan DJ Adam Representando Alto Calibre TV Viene mi gente, aquí DJ Jonathan Residente de Alto Calibre El show, con el Junte de los DJ Parte 2 El corrido aquí activado Oye, te habla DJ CJ Reggaeton 94 exclusivo Ya tú sabes, en el Junte de los DJ DJ Nene de Benny Blanco, nos vamos a quedar con todo Porque solo hay una en reggaeton Gente, aquí la DJ Richie Montándola bien dura, aquí me junte Parte 2, aquí con DJ Nene, con los mejores DJ Acuérdate, aquí en Alto Calibre Bueno, aquí el DJ Remo Representando Alto Calibre el show Como toda esta gente, todos estos DJ Que somos los mejores de Puerto Rico Representando aquí en Chocs, Sport Bar Alto Calibre, y un par de años aquí Envuelto, representando Alto Calibre el show Yo, yo, te habla DJ Cookie En Alto Calibre el show, aquí representando Y vamos a montarlo bien chévere Y todo el mundo, el que no vino Pues se lo perdió Yeah, 1, 2, 1, 2, Puerto Rico You know how we do, it's your boy DJ Topics in the Mix A.K.A. Top Dog in the Mix Aquí representando con DJ Nene Todos los DJs más cabrones aquí de Puerto Rico Metiéndole bien bellaco Para todo el mundo aquí que le gusta el hip hop Bambi, reggaeton, dancehall All that good shit And don't forget the cop, the brand new mixtape Papito, you know how we do it It's the hot shit, baby It's the hot shit The mixtape, baby No te lo pierdas, papito Aquí a fuego A fuego, en el Mechulis Nagy Mira, ¿qué le toca? Let's go, papito Alto Calibre el show, baby Don't get it twisted Let's go Mi convocion 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 ¡Gracias! 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 Ya no hay pelo, ya no hay pelo Bueno, bueno ¿A quién más tenemos por aquí? ¡Kill! ¡Kill! ¿Qué pasó? Saludando a Blaco, Big Daddy Joaquín, Low Q Papi, te lo perdiste, llegaste hoy De Colombia y te lo perdiste Ya tú sabes, DJ Nene Con tu face activado Ardo Calibre TV Blaco Te me debe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!